Y la que manda es mi mujer, mujer, mi mujer Hola, ¿cómo están? Les habla Paola Farías de Sigo Siendo el Rey Bueno, hoy estoy aquí justamente para poder concientizar este tema de la piratería que se está dando y lo que quisiera es tratar de que ustedes puedan, logran entender que lo que hacemos nosotros es un trabajo con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio nosotros los que estamos en pantalla ponemos nuestra arte y las personas que están atrás pues ponen un trabajo muy largo y sí creo que es un poco injusto que vengan personas indiscrupulosas y pues se lleven este material que les ha costado tanto, tanto hacerlo, producirlo para que ustedes puedan disfrutar en sus hogares y por supuesto hay empresas que compren eso y nos paguen y ustedes saben que atrás de cada ser humano hay una familia, entonces sí hay que concientizar en ese tema porque a veces nosotros nos quejamos de que nos roban o nos quejamos de muchas cosas pero sin embargo somos partícipes de ello entonces hay que también, lo que pedimos también debemos hacerlo entonces en ese tema es lo que yo quería comentarles a ustedes y pedirles de todo corazón que no apoyen a la piratería y que siempre apoyen al talento nacional que lo hacemos con muchísimo amor para ustedes muchísimas gracias